Muy buenas tardes, acá estamos en el Hotel Arenas de la Punta Bueno, a donde voy siempre me gusta llevar la piel compañera que es el acordeón y siempre digo que las melodías a veces en distintos lugares suelen más bonitas como que se ambientan en los distintos lugares Vamos a empezar con esta canción de la película Doctor Chivago tema de Lara, espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video